Con el apoyo de la Unión de Cooperativas del Sur y con una trayectoria de 12 años, COPE Mensajeros llegó a Pérez Celedón e intenta agrupar al mismo tiempo colaborar con un gremio que es bastante amplio en el Valle del General. La idea de COPE Mensajeros es dar bienestar al mensajero y a la familia que está detrás del mensajero, como estaba diciendo anteriormente, con un salario digno, donde cumpla con todas las garantías. Entonces, al mensajero nosotros lo aseguramos del primer día, tiene sus pólizas, tiene su aguinaldo, tiene sus vacaciones. La empresa le da motocicleta de la empresa con su póliza respectiva, igualmente de la motocicleta. Y también andan totalmente identificados con uniforme, con uniforme de COPE Mensajeros. La empresa le da la regalía de capas y también el cajón que anda en la motocicleta totalmente identificado. En Uncosur destacaron la presencia de esta nueva cooperativa en Pérez Celedón. Parte del trabajo que realiza la Unión de Cooperativas del Sur es el fomento, la creación, la integración y el fortalecimiento del sector cooperativo. Para nosotros es motivo de orgullo que contemos en el cantón de Pérez Celedón con una cooperativa que si bien ellos nacieron en San José, han tomado la decisión de expandirse y en este caso de ubicar una sucursal acá en Pérez Celedón. La llegada de esta cooperativa a Pérez Celedón se dio tras varias conversaciones con el jerarca de la Unión de Cooperativas. Esto comenzó gracias a un contacto que hubo con Don Henry Acuña aquí de la Unión de Uncosur. Gracias a él empezamos a visitar aquí Pérez Celedón una feria. La primera vez que vinimos nos llamó mucho la atención que había muchos mensajeros aquí en Pérez Celedón que es la cuna de las cooperativas como dicen. Entonces comenzamos a hablar con Don Henry a ver qué posibilidades había de emprender este sueño acá a Pérez Celedón fuera ya de lo que es San José, fuera del área metropolitana. Y aquí estamos hoy con ese sueño de cumplirlo bien y que nos vaya muy bien. Un aspecto que llamó la atención y que influyó en la llegada de esta cooperativa es la cantidad de personas que se dedican a estas labores en Pérez Celedón. Ellos tomaron eso en cuenta, valoraron que acá en la región, en nuestra región es mucho como el boom, por decirlo así, que han tenido los expreseros o los servicios de mensajería que se brindan. Entonces tomando en cuenta ese detalle decidieron que sería una buena oportunidad para ellos venir a trabajar acá en el canto de Pérez Celedón. Y es que antes de llegar ya existen consultas por parte de las personas en torno a esta organización que nació en San José. Aquí en Pérez Celedón nos llaman y nos preguntan que qué se necesita para ser socio de la empresa, ser parte de la empresa. Ok, eso funciona así. Nosotros trabajamos con mensajeros, ¿verdad? No es llegar y asociar a cualquier persona, no. Es asociar a los mensajeros, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan con los requisitos que se piden para ser parte de la empresa, ser socio de la empresa. No es asociar, porque una persona quiera ser socio de la empresa, no. Tiene que ser una persona trabajadora que labore para ser co-dueño de la empresa y así optar por los beneficios que ya nosotros le damos a cada mensajero. Uncosur agrupa en este momento 14 cooperativas.